Hola, soy Lizeth, mamá de Camila, la quinceañera. Yo celebré los 15 años de mi hija en mayo del 2018 y quería contarles mi experiencia con la empresa Club Quinceañera que fue 100% maravillosa. Bueno, yo me enteré de Club Quinceañera buscando en las redes sociales una organizadora que sea seria y que cumpla con todo, ¿no? Y vi los comentarios que ponían las chicas, las mamás de las piezas que ya le habían hecho a sus hijas y me pareció una empresa muy seria, entonces contacté con Alberto que fue el que me atendió y desde el primer momento me gustó mucho la idea que ellos ofrecen, que ustedes como empresa ofrecen para cumplir el sueño de mi hija de bailar con su papá que era lo que él quería, siempre bailar con su hija mayor, ¿no? Yo estuve con mi esposo buscando local. En realidad el Club Loreto nos pareció una buena opción por el ambiente que tiene para jóvenes y adultos un poco separados. Fuimos por nuestra cuenta a preguntar si estaba disponible para la fecha que queríamos, pero el club nos decía que no, que no había, que estaba copado los sábados y que teníamos que ir con dos meses antes, pero es muy poco tiempo, dos meses, ¿no? Y lo bueno que me gustó de la empresa Club Quinceañera es que ellos cuando aceptamos el paquete nosotros le dijimos que queríamos el Club Loreto y nos dijeron que no nos preocupemos, que ellos, como siempre trabajaban con el club, ellos tenían fechas disponibles. Entonces, cuando nos confirmaron que sí había la fecha que habíamos escogido, pues mucho mejor nos sentimos. La fiesta fue algo muy lindo. Desde el momento en que ella llega, todos ya estaban preparados, ya no se habían organizado a los chicos para que la reciban. Yo estaba esperando adentro con mi hija, ¿no? Mi esposo también entró y, bueno, nosotros habíamos preparado, no el baile tradicional, bueno, sí, en realidad el baile tradicional que baila el papá con la hija, pero quisimos salir de lo normal y quisimos bailar los cuatro también. Entonces estuvimos ensayando, nadie lo sabía, ni mis hermanas, nadie, nadie, en realidad, todos se llevaron la sorpresa de que bailó primero con su papá, luego fue un mix de cuatro canciones y al final salimos mi hija y yo y bailamos los cuatro como familia, un festejo, ¿no? A mí me gustó, desde el primer día que fui a la empresa, me gustó el trato, ¿no? Luego que crearon un WhatsApp donde estaban todos los que integraban en la empresa, ¿no? El diseñador, el que iba a hacer la torta, todos, todos estábamos en ese WhatsApp, hasta mi hija también, y nos preguntaban y nos consultaban todo, ¿no? Menos de un minuto ya nos respondían y nos han sabido también entender a veces porque a veces fuimos un poco caprichosos también. Pero eso me encantó, que siempre están ahí para todo, para todo lo que uno requiera, así sea la cosa más mínima, siempre están ayudando, apoyando. Yo lo recomendaría mucho a mis amistades que tienen hijas adolescentes que van a cumplir 15 años como la mía, que tengan la confianza y seguridad de contratar a Cruz Quinceañera porque es una empresa que en realidad cumple, y lo digo porque ya he vivido la experiencia, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido una empresa excelente, que ha cumplido con todos los retenimientos de mi hija y el mío en cuanto a los detalles más mínimos, en la decoración, en todo, en todo ha salido muy, muy linda la fiesta. Muchas gracias, Club Quinceañera. Esperemos vernos pronto con mi segunda hija de acá a seis años. ¡Gracias! Gracias, Club Quinceañera.